a otro, a inventarle otro tipo de procesos al gobernador, porque esto no tiene pie ni cabeza. Bolivia sabe que aquí hubo un fraude y los masistas quieren hacer ver que hubo un golpe, pero aquí hubo un fraude y los bolivianos lo sabemos, la comunidad internacional lo sabe, ¿no es cierto? Por lo tanto, a Luis Fernando Camacho lo van a tener preso todo lo más que puedan, y no precisamente por el tema golpe, sino por los otros procesos que hacen y han promovido los propios masistas en contra de él. No lo quieren libre, y por supuesto que no lo quieren libre porque le tienen miedo, es un líder opositor claro, frontal y que desnuda lo que realmente es el mas. ¿Cuándo lo citaron a Luis Fernando Camacho? Conocemos que lo citaron después de que suspendieron, nunca conoció la población boliviana, y peor Luis Fernando Camacho, y procedieron a prenderlo, ¿por qué? Porque era el trofeo político, porque es lo que necesitan, ¿no es cierto? Tenerlo detenido para tratar de instaurar la narrativa que hasta ahora le funciona, de que aquí hubo golpe y lo que hubo fue un fraude en el 2010. Un gobernador que ha perdido en el final de Chonchocoro cerca de 20 kilos, ¿no es cierto? Ya es preocupante, un gobernador que los informes médicos dicen que sufre depresión alta, ya es un deterioro a su salud. En vez de que haga su tratamiento médico, como ponerse puntualmente, como le decían los médicos, su suero, ¿no es cierto? Su medicamento a las debidas horas, según el tratamiento indicado, por supuesto que están atentando contra su vida. Es más, este suscrito piensa, y casi está seguro, que el masismo y este gobierno quieren asesinar de forma lenta al gobernador de Santa Cruz, porque no se explica que no le permitan tener una atención médica adecuada. Saben que tiene un problema de salud muy grave el gobernador, y no permitirle su tratamiento y asesinar al gobernador. Claro, no lo van a matar con un revólver o apuñalándolo, no, lo están matando impidiendo de que tenga una asistencia médica adecuada y oportuna.